Las mujeres actualmente llevan desde hace 30 años para acá o más, tomándose pastillas, primero porque no la baja la regla, después para que la baje, después para regularla, después para no quedarse embarazada y después para quedarse embarazada, hay un montón de mujeres que tienen tratamientos de fertilidad, asociadas a los ovarios a sentimientos de pérdida. Y después, como teníamos en nuestro programador metido de tiempo muy atrás, si la sexualidad era pecado, 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 cuidado, 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 y pues ahora veis, las mujeres también conmigo, pues cuidado con eso. Y después cuando se van a las relaciones sexuales, pues se va con un montón de miedos. Cuidado, cuidado, cuidado. Y si además han hecho todas las pastillas que están alterando todo el sistema de hipófisis, de hipófisis, de hipófisis, todo el sistema hormonal, pues está alterando. Y altera el comportamiento, a mujer que tiene un comportamiento femenino, bueno, ya entramos en terminología oriental, y el hombre ya, y cuando le están medicando o dando esas hormonas, las alteran su programa de comportamiento. Y está favoreciendo, ¿verdad?, todo el problema del aparato respecto a la mujer. Cuando tienes la carcinoma de cervix, todo lo que está en las vacunas que están poniendo a los niños, es una aberración. Es una auténtica aberración. Es un negocio. Todo se mueve en solos. Yo tenía hace poco tiempo, fue curioso, porque yo estaba tratando a una paciente que venía por un problema psiquiátrico, que como cosa así de pasajera, tenía además un mioma. Un mioma de unos 4 centímetros. Estábamos deshabituándose, que iba tratándose con medicamentos psiquiátricos fuertes hace 20 años. Estábamos revueltas, y me decía la hija, ¿sabes que el último reconocimiento ginecológico que le han hecho, que el mioma ha desaparecido? Pues claro, porque ha sido tratando desde aquí hasta abajo, todo en global. Y a la vez que estaba tratando el problema psiquiátrico, al morizarla entera, el mioma había desaparecido. Y por ahí hay una cantidad de mujeres que están vaciadas. A partir de los 30, 35, 40 años, es tremenda la cantidad de mujeres que están vaciadas, castradas. Esa castración. El cáncer del pulmón nos hablaba que estaba por sentimientos, conflictos, delencias, y me iba a morir. Recuerdo un caso de una chiquilla, que sus padres tenían una cena de alimentación, y pusieron al lado un gran supermercado, y la conversación que tenía, la chiquilla tenía 5 años, era, como sigamos así, nos morimos de hambre. Como sigamos así, nos morimos de hambre, y como sigamos de hambre, ya se me dio un cáncer del pulmón. Después, los linfomas, las leucemias, toda la gama de linfomas, son las consecuencias de un proceso de desvalorización. Una persona no se valora por lo que sea, y cuando ya comienza a valorarse, puede aparecer un linfoma, una leucemia, y se cura muy bien sin quimio y sin coadre. Simplemente ayudando a la persona a que se revalorice. Los cánceres de hueso son conflictos de desvalorización. Los del hígado son conflictos de ira, de cólera. ¿Me estás poniendo de hígado? Entonces, afecta a los de páncreas, los de páncreas, que suele ser muy rápidos, son las consecuencias de un gran conflicto, de un gran cabreo, vivido con una gran intensidad. El de las varices, pues desvalorización y por tristeza. La mala circulación. Uno se siente angustiado, triste, no lo tenía de encajar donde están. Llevas en un trabajo, un alto de tiempo, y trabajas porque tienes que estar, porque tienes que ir, porque hay muchas tensiones. Y al final dices que tengo muchas horas de pie, de trabajo. Y por eso me salen a la varices. No te salen a la varices porque estás en un lugar que no te gustaría estar. ¿Qué haces? ¿En qué tú quieres trabajar? Para mí me gustaría hacer, pues ando. Y tenemos miedo. Actividad para adelante. Entonces seguimos ahí aguantando, aguantando, aguantando. Aguantar el sufrimiento. Las alergias, todo el tema, a raíz del estudio. Las alergias son rechazos. Hay alguien que siente, siente, siente una vaina. Y cuando estamos, mira, en este momento, aquí hay un montón, múltiples partículas, múltiples partículas, sonidos, y si en este momento hay algo que nos, o sucede un acontecimiento que nos desagrada, asociamos las partículas, el solarismo, asociamos las partículas a ese elemento que nos desagrada. Después, cuando estemos en contacto con las partículas, vamos a tener un efecto de rechazo. Porque el organismo, el inconsciente, se adelanta, te pone en guardia frente a algo que puede suceder que te ha sucedido en otro momento. El caso del perro de Pobló, reflejos condicionados, que este es un ruso que hacía el primer experimento, le tocó una campana y a los cinco minutos le va a comer a su perro. Y esto lo fue repitiendo durante un tiempo y después, siempre que tocaba la campana, el perro comenzaba a ensalivar y todo su aparato digestivo se preparaba para digerir, aunque no le diese comida. Si le daba comida, las desalentraciones al revés, toca la campana, le daba de comer, toca la campana, le daba de comer, y dice, este tío me está engañando, cada vez que tocaba la campana le daba de comer y ahora, igual que el perro cuando te ve coger la correa se pone contento porque te va a sacar a pasear. Pues son reflejos condicionados y las alergias todo tipo son rechazos. Después las vacunaciones, pues no se ha dado. Tened en cuenta que las depresiones son la consecuencia de los disgustos, de los temores, de los miedos, de los cabreos, de la culpa, de los conflictos de territorio, de las desmoralizaciones. Este es el resultado. En el momento que comenzamos a tener confianza y pensar, se resuelve, se resuelve, podemos, puedo, pues el mensaje es amo, puedo, confío, ¿Que las vacunas sean los niños? ¿Eh? ¿Que las vacunas sean los niños? No soy parcial, yo soy empanada. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. Es un negocio. Hace años en España sacaron la benigifis española, estaba gobernando el partido por en aquella época y curioso, el único laboratorio que tenía era un laboratorio, un laboratorio de pastel. Vacunaron a los, ¿Que pasa si vacunas que es a los niños? Entre los 8 y 12 años, salieron en el colegio y en fin a vacunar. Y salvaron al laboratorio. El virus del SIDA es otro montaje, no se ha descubierto el virus del SIDA, es otro gran montaje. Las pandemias que crean son grandes montajes de la industria farmacéutica. Son negocios. Y los que están dirigiendo dicen, como estos son científicos, pues será verdad y lo hacen. Es un negocio. Y observáis, en los meses de octubre, noviembre y diciembre salen las entrevistas de cuatro científicos. Estamos a punto de conseguir la vacuna para el cáncer, ya que así lo hemos conseguido. Están haciendo los presupuestos para el año siguiente. Significa que ahí le van a ir a abrir una inyección de un montón de millones para ellos. Están siempre, fijaos que siempre octubre, noviembre y diciembre salen entrevistas de estos cuatro o cinco científicos hablando sobre estamos a punto de conseguir la vacuna del cólera, la vacuna, la vacuna es que la vacuna y la vacuna es igual. Simplemente es amo, puedo, confío, hago y disfruto. Hacer. Que la viruela se radicó con la vacunación y la polio se está radicando con la vacuna. Observa cuando había la viruela y que es la viruela. Un gran rechazo, una gran rechazo a todo lo que había y la polio. ¿Qué hace la polio? La polio te inmoviliza, te queda paralizado. ¿Cuándo sucedía mucho la polio? En una época en la que una mujer 27, 28 años tenía al mayor con 4 años, al siguiente con 3, al otro con 2 y además estaba embarazada. en una casa de 10, 15 metros con un solo fuego, una hornacha parecía la comida. El marido si podía trabajar iba a trabajar a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Los niños unos que tenía hambre, el otro que lloraba, el otro que se le iba por la pata abajo, el otro que la mujer embarazada resaltaba toda esa situación. Eso es la misma. Y al final paralizados. Paralizados. Y entonces se desarrollaban todos esos procesos debido a qué? Falta de alimento, falta de cariño porque no tenían, podían darlo porque una mujer con 5 hijos con 25 años en un chiringuito con un frío que fuera estaba a 8 y 10 bajo cero en una casita pequeñita saliendo a buscar la leña afuera con unos locos los vinos así embarazada la alma a los pies sobrevivían 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 esa es la madre de las enfermedades. Entonces ahora que hemos mejorado actualmente que tenemos unas casas con calefacciones tenemos el agua que tenemos que ir no tienes que ir al río a recoger el agua como se iba antiguamente romper el hielo del río para coger el agua no te podía saciar la cara y un poquito más la ropa el zapato de los domingos y el de los la semana una ropa para poner otra para quitar remendado el que te da calcines remendados y remendados es la miseria que había la miseria era más las enfermedades la falta de alimento la inseguridad que vamos a comer mañana que vamos a comer mañana y hay gente que ya ahora con todos los miedos porque uno ve las noticias escucha no escucha las noticias y ve lo que ocurre y termina soñando con que vamos a comer mañana como va a pagar la hipoteca esa es la madre ¿y qué recomiendas para las epidemias? las epidemias las epidemias son fruto de todos los miedos es confianza ya para adelante ¿pero en un niño? ¿cómo le inculcas al niño que no tenga la vida porque el niño tiene toda la vibración de la madre principalmente la madre hasta los 7 años la madre es la madre como está ella es estando así pero que la madre tenga que dejar al niño ahí que tenga que ir a quitarlo y el otro al final se te va la pata abajo diarreas las diarreas de los bastantes ¿por qué? porque la madre no podía entre el miedo la angustia y la inseguridad esa es la madre de las enfermedades la inseguridad ¿entonces usted cree que el SIDA es una epidemia general? el SIDA no se ha descubierto el virus del SIDA el BIT no se ha descubierto el virus del SIDA ¿pero por ejemplo el país en África en los estudios en los que se ha visto que la ascensabilidad se ha reducido en consecuencia de la incidencia del SIDA? no, no eso es un tema que les han llegado y había que aniquilar a la gente con la interpretación no, no es que los test que utilizan para diagnosticar el SIDA yo te aseguro que ponemos unas proporciones a ti ahora y tú tienes el SIDA y después como tienes el SIDA te va a mandar unos medicamentos no, la interpretación es muy sencilla amo, puedo, confío hago y disfruto nada más pero llegan a un lugar donde hay un montón de gente y hay que quitarles porque me interesa ocuparlo no, no solamente la plana crítica claro es que la forma de mover a la gente es comiendo ese entalo con el tema de la religión tenía Moisés vamos a la Biblia después de mis años de estudio de teología y le dice Dios a Moisés diles que todos tienen que llevar una pequeña azada y cuando defeque que hagan un hoyo en la tierra defecan y la entierran pues en la generación 40.000 personas dando vueltas por el desierto y cada una cagando donde eso haces un hoyo porque Dios te lo manda como se hace mucho más tiene más influencia lo que dice Dios aunque lo digamos los humanos digamos que Dios lo ha dicho que lo que diga una persona de forma relacionada si Dios lo ha dicho tiene que ser que Dios no ha dicho nada de eso Dios te dice que te ajustes a la armonía del universo para estar sano y fuerte 40.000 personas juntas por aquí pasa igual había que invadir ciertas zonas había que vender armas había que hacer hay que aniquilar sí entrate en una página web amigos de las medicidades complementarias www.amc.org www.amc.org hay tanto muchas cosas como estas el gran negocio del armamento y los fitosanitarios y de los comandos no le daríamos nada de eso como el perro el perro está natural no va no le tiene que meter hoy vas a cualquier ganadería y parece un hospital cualquier ganadería tienen más medicamentos en cualquier hospital antibióticos asistocinas todo para los partos para otros estaban aturando estaban pacientes estaban por ahí pacientes los animales no toman ningún medicamento es que hoy en día no se quiere hay que producir más que antaño tú producías internet y valía pero es que ahora quieren producir 5 si tenemos que apagiar el que le den todo eso si pero si al final que tienen o comenzaban a darles un montón